Obispo y protector de Reggio Emilia vivió quizá entre los siglos IV y V y fue un defensor del sacramento del bautismo. A nivel del culto se celebran dos fechas, el 25 de junio, día de su muerte, y el 24 de noviembre, fecha de traslado de sus reliquias a la iglesia de San Próspero de Castelo. Los antiguos elencos de los obispos de Reggio Emilia registran su nombre entre los pastores que rigieron la diócesis. La falta de documentos de la época es suplida por la antigüedad del culto de San Próspero y la particular por su amplia difusión que difícilmente hubiera ocurrido considerando que Reggio Emilia nunca fue la ciudad de tal relieve que pudiera extender a las demás la celebración de un santo. Su culto se afirmó en Reggio desde el periodo Lombardo, si bien está atestiguado con seguridad solo desde el 822. Al santo está dedicado la diócesis y la catedral, edificada quizás sobre el sepulcro y luego destruida por los húngaros en la incursión del 899, 900 y 1006, y un monasterio. La presencia de más lugares del culto regidos por diversas y potentes comunidades religiosas comportó en Reggio una disputa secular sobre la presencia efectiva de las reliquias en una u otra iglesia. Las aditribas terminaron en 1601 con la recolección de todos los restos atribuidos al santo bajo el altar de San Próspero de Castelo por una obra del obispo Claudio Ragnone. Su vida fue compuesta además por las leyendas agiográficas, con la identificación de Próspero Obispo de Reggio Emilio con otro santo, Próspero de Aquitania. Esto ha dado lugar a largas discursiones entre los eruditos y ha conferido al santo el título de patrono de los poetas, seguramente de acuerdo con una insignia del escritor como Próspero Aquitania, obispo que se expresaba en todo momento en verso, tanto en sus discursos como en la vida ordinaria. Hoy también se recuerda a las santas Ferminia y Flora. Gracias por ver el video.